Hola a todos y bienvenidos otra vez al siguiente episodio de mi serie de Monster Hunter Freedom Unite Como veis tengo una misión ya seleccionada También he comido y voy bastante preparado porque nos vamos a enfrentar Al nuestro primer dragón anciano Estoy hablando ni más ni menos que el Kushala de ahora He estado farmeando un poco también detrás de cámara Tengo ya las misiones hechas obligatorias así que ya tengo la misión urgente En cuanto a desbloqueado me ha salido para hablar en la sala de reunión Y me ha salido para poder comprar los amuletos de poder y de armadura Que lo que hace es que si te los pones en tu inventario Te aumenta pues la defensa y el ataque Aquí veis tengo 715 de ataque que antes tenía 600 y algo Y ya está Vamos a ir a por el Kushala de ahora Lo malo Es Que no tengo bombas de luz Aquí creo que me dan ¿Ves? Me dan 2 Pero eso me dan 2 Entonces bueno También me hubiera gustado ir con un arma de fuego Pero el único monstruo que me da algo de fuego Que tampoco me da algo muy bueno Sería todo lo que es el Jankutku Que tampoco como estoy diciendo me da un arma muy buena Así que nada Vamos a ir a tomarnos la bebida caliente Ahora en cuanto subamos esto Y vamos a lo complicado Vale Vamos a preparar la bola pintura Para marcar Como veis aquí tengo una trampa de choque Pero esto es para facilitar el siguiente monstruo que vamos a cazar Que es la urgente Aquí no se puede usar básicamente porque Bueno es un dragón anciano Para quien no lo sepa Los dragones ancianos no se pueden capturar Las trampas no funcionan Pero bueno Esto va a ser un capítulo largo seguramente Pero bueno Vamos a ir a por el Kushala de ahora Que creo que está en el área 8 Puede ser Vamos a ver si estaba aquí Si Vale cinemática Vale Veis que esto os lo dije Lo que estáis viendo Que es con una especie de caparazón O cáscara vacía Que os dije Hace ya unos capítulos En los primeros capítulos Es de este monstruo Que lo que hace es que Su piel la muda Y es lo que queda ahí El caparazón vacío Que veis Arriba de la montaña Pero bueno Va a ser complicado Vamos a marcarlo Y vamos a empezar Debería envenenarlo Para que no me estén molestando Mucho ahora Vale Porque si le envenenas Las ráfagas Que te impiden Acercarte Pues no le No funcionan No las puede hacer Intentar esto No Esto sí Vale Ahora cuando se baje Le vamos a Le quiero envenenar Y después ya más adelante Le quiero derribar Bien 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 Vale Le he envenenado ¿Ves? Ahora ya me puedo acercar Ahora ya le podemos empezar a pegar Si nos deja Que eso es otra Me hubiera gustado mucho Tener un arma de fuego Pero como ya he dicho antes No valía la pena Y va a acabar haciendo más daño Con esta arma Que con una de Yankutku Porque como tampoco puedo Mejorarla aún Pues nada Vale Vamos a curarnos Y seguimos pegando Lo bueno es que no nos está quitando mucho De vida ahora Con los golpes Que eso siempre es algo bueno Vamos a ver Si le podemos hacer Nada Quería hacerle un cargado Pero tenía que rugir ahora Hacerle un cargado Ahora sí No, no Ahora no Para pegarle Vale Al menos no nos ha dado Porque si no Nos volví a hacer una bola de hielo También te digo Que ya ves el sentido De que Me he arrebotado más Contra un Gipzeros Que contra un Kushalada ahora Pero bueno El arma El arma digo Seguir golpeando A ver si Vale Pues creo que no le vamos a intentar hacer un cargado Pero bueno Vale Mierda Se le ha quitado el envenenamiento Voy a preparar las Bombas Ah no No es una bomba Es una bomba trampa Pero no es Pues sí No me acuerdo Si era una Bomba de esta telus Va a ser complicado Vamos a ir Igual quizás Hubiera sido mejor Para este monstruo Una katana O algo Pero bueno Tengo pensado Hacer un set de katana Pero necesito Un monstruo Que aún no tengo Desbloqueado Que creo que es el siguiente rango Así que nada No Igual solo es del online No me acuerdo Ahora Vale Si he dado luz Pero la he tirado mal Porque justo Se ha girado El monstruo Está siendo muy pesado Vale Bien Al menos lo derribamos Le vamos a hacer un cargado Ahora que podemos Bueno No me va a querer jugar Vale No me la quiero jugar No vamos bien Pero tampoco vamos mal Se va la área 6 Voy a intentar A ver si lo puedo derribar Bueno Vamos a intentar Hacer otra cosa Vale Vale Le podemos meter un cargado Al menos Vale Creo que no necesito Nada de kushal Así que no creo Que lo farme Pero bueno Vale Vale Se nos acaba La resistencia al calor Vamos a A ver frío Perdón Ahí bien A ver si se gira O hace algo Vale bien Vale bien Le hemos derribado Por fin Un cargado Bien Un cargado Otro Vale bien Esquivamos ese golpe Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir golpeando Lo importante es No estar Delante de este monstruo Para evitar Que nos congele Y realmente ya No hay mucho más Vale Vamos Continuamos Igual Pegamos en la cara Cuidado Vamos a ver También la congelación Pues no es como La confusión Esta cuesta Un poco más De quitársela Pero bueno Ahí no me había dado En realidad Porque estaba Donde Su pata delantera Pero bueno No pasa nada También esto Que no lo expliqué Monster Hunter Por misiones A no ser que sea Alguna con algún Registro especial Tienes Tres vidas En plan Cuando pierdes una Pierdes recompensa De la misión O sea se te baja Entonces la primera vez Se te baja La segunda vez Se te baja También Y la tercera vez Llega a cero Y pierdes Si yo voy a En fol de la misión Es que pone Por aquí Tiene que poner Vale bueno Me estaba confundiendo Con Los juegos más recientes Pero en fol de la misión Te ponía los desmayos Que tenía también Tu equipo Al menos Hemos podido Tener Unos golpes Bien Cuando se Debería afilar Cuando se cambie De Área Afilaré O no Porque también Me está arrebatando Todo Voy a irme A afilar No creo que me congelen Así que voy a irme Un segundo aquí Afilo Y continuamos También voy a Coger A ver si se esté yendo No vale Pues me cojo La semilla armadura Y la de ataque Ah Tengo un poco más Defensa y ataque Vamos A golpear Bien Le voy a hacer un cargado Bien Se va Mierda Se le acaba de acabar Justo la bola de pintura Vale A ver Parece que se va La 8 Espero que se vea Ya la 8 Bueno A las malas Tenemos chicos suero Que compré en el anterior Episodio Entre O sea Fuera de cámaras No pero está aquí Porque suena la música Estaba aquí Vamos a Volverla a mear Karen Y continuamos Vale Le golpeamos En la cara Vale No me la voy a jugar A hacer un cargado Porque aquí Normalmente se está Apartando todo el rato Como ahora Y no me da tiempo Vale Vale No pasa nada Bien Le volvemos a tirar Vamos a hacer Otro Cargado Cargado Por poco Casi le metemos otro Pero bueno No pasa nada Vamos a seguir Golpeando Vamos a Buscarnos un poco más Vale Ahora Vale Vamos a hacer A traerlo un poco Hacia aquí Porque es que Ahí es el cambio de área Y nos Nos vamos a la 6 Vale Bien 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 Ven aquí Ven aquí Vale Bien Bien Esquidamos Que no nos dé otra vez Como antes Que nos ha matado Cuando estábamos En su brazo Vale 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 Creía que lo habíamos derribado Pero no Simplemente Lo hemos hecho retroceder Pero bueno Vale Vale Esquivamos sin problemas Vale, esquivamos, no nos dé eso Que tiene una hitbox un poco cuestionable Ese ataque, el resto Tiene una hitbox normal, diría yo Pero ese ataque es el que me da miedo Vale, le golpeamos al menos un poco Bien, mira Un cargado Si podemos Pero no, nos estaba rebotando Vale Vale En esta caza vamos a tardar Lo bueno Es que en la siguiente no vamos a tardar tanto Porque El monstruo Urgente, ¿no? Es débil al Eléctrico el siguiente que vamos a hacer Entonces Pues va a ser más rápido el siguiente Pero Aún así Con este vamos a tardar un rato Así Tampoco creo que le falte tanto Yo creo que más de la mitad de la vida La habremos quitado Vale Vale No, mira Le hemos roto las alas Que no me he dado ni cuenta Vale Le derribamos Vamos a darle un cargado Bien Le damos un cargado Vamos a rodar Esto ya es un dragon anciano Y son duros Como veis Estamos tardando bastante tiempo Y le estamos Golpeando bastante En realidad Vale Vale Bebida caliente Se va Afilamos Y ahora Se nos acaba el efecto De la semilla armadura Así que vamos a Ir a la área 6 Lo malo es que no tengo Nada para comer Y aumentar la resistencia Error mío Semilla armadura Semilla de poder Y vamos allá Vale 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 Ataca No nos da Le damos la cara Es que rodamos Vale Eso no nos daba Tiempo Una poción normal Y vamos otra vez Golpear Vale Vale Ahí no se ha visto Pero para que no me Hiciera retroceder Con el rugido Sin querer Le he intentado Hacer un combo Que no se puede hacer Porque No está El combo aquí Está en el Monster Hunter World Vosotros no lo veis Pero le he dado Al mando Por instinto Pero bueno Vamos a Vamos a seguir Cuidado Vale Hay que hacer que se acerque Porque ahí Si no Vamos a cambiar de área Vale Ven aquí Ven aquí Más cerca Más cerca Me vale Golpeamos En la cara Esquivamos Ese ataque Vale Golpeamos Un poquito Rodamos No No le derribamos Le hacemos Retroceder Solo Vale Bien Bien Bastante justo Pero lo hemos conseguido Derribar Ahí ya Así que no le damos Vale Vale Lo derribamos Hacemos un cargado Vale Golpeamos Esquivamos Y golpeamos Vale No le debería quedar mucho Pero bueno A ver cuando Se muere También a ver Si en la siguiente estrella Desbloquear en Argacuga Porque me quedan Hacen un set de armadura De katana De afinidad Que nos va a facilitar Bastante las cosas Creo yo Vale Nos ha dado Mal La verdad Prefiero que me de un golpe Y curarme con una mega poción La verdad Bueno No ha hecho falta Nos curamos Semilla armadura Semilla poder Y a ver si se Va ya A dormir Que sepamos Que ya le falta poco Porque Seguir golpeando Si nos baja El afilado Vamos a afilar ahora Creo que nos da tiempo Si nos da tiempo Pero nos pega Pero no pasa nada Nos curamos aquí Y ya está Vale a ver Se va a ir Lo que está haciendo No 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 Vale a hacerle un cargado Vale a hacerle un cargado Vale se acaba de quitarla La bola de pintura La bola de pintura A marcar Que no se nos escape Ya para esto Ya necesitamos un arma Que haga más TPS Vale a él Hemos derribado Justo antes de que se Justo antes de que Aterrizara por el solo Así que Nos hemos podido meter Un cargado Estamos haciendo daño Vale se va ¿Dónde se va? Al área 8 otra vez No debería faltarle mucho Es que tiene bastante vida También porque Como ya se ha dicho Ya es un trago anciano Esto ya Aguanta Y no me voy No voy a ir mal De pociones Lo que voy a ir mal Es de resistencia Y de calor Vale Esquivamos Vale Escolamos ahí Entre sus piernas Vamos a seguir Esquivamos bien Esquivamos Ha huido Podría huir Vale esto es lo que pasa A veces Que en algunas misiones No es Cazarlo obligatoriamente Con que huya Ya lo has completado Me hubiera gustado Cazarlo Pero bueno No ha podido ser Aún así 25 minutos De misión Joder Quería hacer dos monstruos Pero se va a alargar demasiado Tampoco quiero hacer Un episodio de 3 horas Pues vamos a hacer una cosa entonces Creo No lo hemos podido cazar Desgraciadamente Ha huido Pero bueno Creo que lo que vamos a hacer es Dejar este capítulo Aquí Porque son más de 25 minutos En la siguiente Hacerla urgente Y depende de lo que tardemos Hacer un monstruo nuevo o no Y de ahí ya me farmaré Un set Un poco mejor Vale Ya estamos A la vez en la aldea Voy a ver De Cushala Lo que podríamos hacer Pues no Porque no nos sale nada Son estas No Vale La armadura A ver que nos daba De Cushala Esta si que nos sale Al menos Nos da Carga corta Terreno Resistencia al fuego No nos interesa Por ahora Pero bueno En la siguiente Vamos ya A ir a por El monstruo urgente Que va a ser El Tigrex El primer monstruo Que vimos El monstruo Que nos tiró De la montaña Y será El monstruo Con el que vamos A acabar Pero eso será En el siguiente episodio De Monster Hunters Freedom Unite Gracias por verme Dadle al like Suscribiros Y comentad Podéis seguirme En mis redes sociales Tengo Twitter Y tengo Instagram Y bueno Hasta el siguiente episodio Adiós Adiós Y Gracias por ver el video.